El que ellas trajeron el regalo, el que se cayó Tommy Ah, pues, entre todos ellos parece que dijeron, ¿verdad? Que chale, que chale, que chale Y por que chale, ¿no? Ahí está el mío, ahí está el mío Se la arruinó Pasame el mío, ahí está Feliz cumpleaños Gracias a mis amigas Feliz cumpleaños No le di regalo para que sea para... Para la chuchela Para la chuchela El Camino está cumpliendo años, decirle a Jucho ¿Dónde está Jucho? A ver por qué onda Feliz cumpleaños Ahí estamos a pasar El mejor amigo de las muchachas Mira como lo miran Echate la camioneta Te van a enrollar ahí las patas Gracias Gracias Jucho La chuchela se nos queda abierta A ver si lo miramos o no La chuchela Curate mamita Curate mamita Bueno tía, te voy a decir Desáquese pues Bueno Gracias por Gracias por mi almuerzo que me invitaron Y la verdad que le agradezco mucho a ustedes ¿Verdad? A todas No solo una Y yo en mi mente no pensé en nada ¿Verdad? Que me iban a deportar en la mallardita Porque la verdad que yo Yo no pensaba hacer un almuerzo Nada ¿Verdad? Pero la verdad que Como le digo yo a mi hermana ¿Verdad? Que yo siempre yo me recuerdo Y mi mamá ¿Verdad? Le digo yo a ella ¿Verdad? Que a mi me hacen Me ha gustado la mano todo Y tengo un apodo de ustedes ¿Verdad? Y así es que Muchas gracias que yo le bendiga Que Dios quiera que el otro año Se olvida todavía ¿Verdad? Y todavía si yo avanzo a trabajar todavía ¿Verdad? Porque ustedes no saben ¿Verdad? Que a veces en los años va uno Uno va para arriba y todo eso ¿Verdad? Y a uno y a grande ¿Verdad? Le agradezco todo bajo ustedes Gracias a ellos Bueno mi hermanita también Ya porque me viste a verme ¿Verdad? Bueno hermano Feliz cumpleaños hermanito Nos queremos mucho y ahí estamos ¿Verdad? Seguir adelante Y pedirle mucho a Dios Porque solo Dios es el que le da las fuerzas a uno Para seguir adelante ¿Verdad? 54 ¿Usted cuánto tiene el día? Yo tengo 57 Ah pues esta madre Y después son 3 años 54 ya Entonces aquí todavía como 25 por ahí Falta bastante todavía la mitad 23 20 28 21 26 Ya están patojas todavía Falta ya también ahí Otros pocos que todavía 24 24 años 24 Con 24 años y el del norte Ya se va a venir va ¿El novio es del norte? ¿Qué se hacía tú? Mira Tejucho ¿No le gustó lo que dijiste? Si, por acá lo van a negar ¿Por qué monorio? No le digan nada que en la noche Llega a botar puertos otra vez Ah Yo no iba a botar puertos Ese te enojaste por eso No tía Betty Pues ahí Usted ya se dio cuenta ya Sobrino El Julio A ver dónde estará Ya no se acercó a la par mía ¿Ya no? Me imagino que anda tomando Yo que sí porque ya no se le acercó Sí Ya no está pero yo creo que se fue Se lo almorzó y se fue Es que no trajo regalos Aquí estoy Pues no traje regalos Pues regalos pero vos me estás diciendo de otras cosas Ah Vení Ya no es regalo que es de otras cosas Chevecha ¿Qué regalos me vas a dar hoy en la tarde? Es que este Julio Alcanzas para muchas Alcanzas para muchas va Si al que abarque mi brazo Ajá Para dónde Va a querer Nuestro papá No inquieta Pues si Me dijiste que un regalo me vas a traer Después de a medio día Vaya y ahorita después de medio día Ahorita ya estás con nada Estoy tomando mi agua Mira Mira Vámonos Dice O sea que Y se va a sentar otra vez No ahorita sí Que si llenando duro Va pues Gracias hoy Nos vemos de nuevo Yo creo que A ella la fuimos a visitarla otra vez Si Que nos va bien Que nos va bien Papá Papá y gracias por la invitación Papá y gracias por la invitación Papá y gracias Yo nada más le hice el kit Ah la gata ¿Ves? Si me hizo así Aparte ¿Apá qué ponemos de los mismos? Tía Betty Ay Dios mío Tía Betty Se emocionó verdad Ahora queda hacer la limpieza Eso es más rápido Agarramos los globos Solo enojen ajucho y revienta todo Ajucho No pero los globos ahí se pueden quedar No es el que se quede de adorno Sí Le dejamos los adornos Ay yo se quede Sí ¿Y por qué no abrimos los regalos de una vez? Pues a ver qué Qué hay Los regalos también Los abrimos hasta mañana A ver Mejor de una vez digo yo Mejor de una vez digo yo Hay... Hay... Ustedes... Vaya entonces tápenlos Sí No hay con qué tapar No hay con qué tapar ¿Papá? Tápelo ¿Por qué tiras? ¿Las tiras? ¿Las tiras? ¿Las tiras? Sí, espérenme No No ¿Será que no sirve este cuantillo? Vete Es que está todo... El zumo 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 Mira yo acá Este es el... Solo tapen luego Vamos a ver los que le trajeran Que le trajeran Es una bombosa Vamos a ver qué le trajeran Hay que ver Ah sí Tengo acá a ver qué es A ver qué trajo Jucho Ese de quién es? No yo no trajeron Ese no sé de quién sea Es el mío Ah no va a ser así Ábralo así tía Así ven Yo bien Así miren Ahí ven Ah sí Es una toalla Una toalla Una toalla Yo eché ahí como Un paquete así eché Ajá De calcetas No Un paquete ¿En serio? Vamos de aquí ¿Cuál es el tuyo? Ah? ¿Cuál es el tuyo? No voy a decir No hombre cuál es la bolsa tuya? Una toalla ¿No tengo? ¿Otra toalla? Sí Un splash A ver cómo se llama Próximo cumpleaños de Bricelda ¿Cuáles cumpleaños de Bricelda? Vaya vaya Ya pasó ¿Dónde está? ¿Qué te falta? Ah el del... Ahorita viene el del... El de Jucho Todos van a querer apoyar Sí Todos van a querer apoyar A ver qué sería ¿Quién trajo eso? Yo... Yo mero Un pañuelito Él te lo botó Te voy a decir ¿Cómo los carga aquí? Ajá Jajaja A veces... Es así va El más grande dejó de último la tía Es especial Ah Ah Uy chicas Casi sabe Jajaja ¿A la tía a este le gusta esta? Ah pues sí Jajaja Y ahí en su mariano Jajaja 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 ¡Ah qué chulo! Está bonito va Pero quien fue a tu ballero? Él Me gusta su forma de... Ah dale Jajaja Cómo se echa es los... Ah sí, su pintadita Para que se miren mejor Para que se ve bien presentado Jajaja Mira un pichel ¡Ala mira pues! ¡Te tira macizo! Un pichelito eh Ah bien después no se aguanta, todo está en rezago ahorita no será que la madre te quiere? después cuando yo le quiero tortear la nalga se malea ahí está después cuando yo le quiero tortear la nalga se malea quiere que la respete ahí está y también va y todo así como el pastel y el adornado fue el suscriptor dijo que le quería hacer algo ahí y ahí fuimos ajustando todo para que alcanzara pero eso íbamos así por poquito, vea como íbamos no hay cuetes todavía ok feliz cumpleaños pues tía Betty espero se le haya pasado bien todavía yo sé que por ahí más de alguien le va a dar algo más ella se va a echar sus chevechitas ahí despacio ella va a seguir festejando fijo, va a seguir festejando si viene la Nora, si viene Marvin, se echan a su... ah sí, de veras, llámelos tú, al menos ahorrado le regalo, pero sí le di para su agüita ah, le dio para su agüita ah, sí, es cierto, le dio yo vi yo vi, yo vi pero, lo que pasa es que como ya ve que así de repente fue todo sí, como yo me quedé aquí por las chicas y fueron a comprar ajá, ¿se quedó usted aquí? sí el tomate y rallando la zanahora vaya, y mucho decía que no hacía nada en el zanahor, viste o hablador mentiroso es como para hablador porque él dice que ella no hacía nada en el zanahor sí, ya cuando le preguntan se hacen, yo no fui yo no fui yo no vi y todavía vine hasta a componer bien el carbón porque ni escucha, no la había acabado escucho, ¿quién estaba haciendo eso? el Julio el controlado, ¿verdad? escucho, hasta papel, hasta papel le cuesta mucho yo solo miro paluna y madre, espera ah, va es que Julio fue el que estaba juntando ahí el juego Julio y la tía Betty y Wicho creo que estaban juntando el juego yo estaba grabando ese juego ya hay chismes, ya hay chismes, palunas ya hay paluna, déjalo en tu solo para guardar y después acá viene la guisana, la guisana le quito el juego a Julio sí, pero yo no, ya sé lo que hice, solo voy a poner la carne y le dije, te voy a ayudar a voltear, no, andate para allá y ahí se apartaron ah, pero la Bricela dijo que no, que no se había, no hubieran puesto la carne porque se pegó al final bueno, muchas gracias vamos a retirar yo creo que está bien caliente espero que todo les haya gustado la comida que hicimos así es, bueno todo pero vean que es así nos vamos tías hoy sí tenemos dos tías adiós pues adiós adiós adiós